Oh, merada Por andar en presencia tuya mi preciado rapaz Tú estás mal, demasiado mal Son las diez y el baile está galiente Y sigue llegando la gente Tú no la tienes que bailar No quisieras ser a durar Más tengo que decir Estás de lo peor Nunca te vi así Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo tu negra se va a aburrir Dejaste un hombre triste Y siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Hombres gentiles siempre hay Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer No sé si es como para alegrarse Mi querido rapaz Pero nadie aquí Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja esta negra contenta Deja esta negra bailar Deja esta negra bailar en paz Detrás de un hombre triste Hay siempre una mujer feliz Y detrás de esta mujer Hombres gentiles siempre hay mil Por eso para tu bien Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer Y suelta la que ella baila sola ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Locomotora musical ¡Vamos allá! Déjala, déjala, déjala Te digo, déjala bailar Deja esta negra bailar en paz Oye, mira, saca esta mulata negra Voz a la brosona Que ella baila sola Deja esta negra bailar en paz Tu negra que está bonita Mira, mamita Sácala y déjala entrar Deja esta negra bailar en paz Sácala, mulata, mira, negrona Que ella baila sola Que ella es tremenda, gozadora Deja esta negra bailar en paz ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Claudia, Marcela! ¡Oye, mi canto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Deja esta negra bailar en paz Déjala, déjala Mírala, déjala Que ella baila sola Y es tremenda, vacila, gozadora Deja esta negra bailar en paz Tu negra que está buenísima Linda y bella Déjala entrar Déjala bailar en paz Porque con esta, con esta, con esta cara de marido Tú te ves tan aburrido Que te vas, que te vas, que te vas Ja, 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 ja ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Lo mismo me da Chico, papa, locomotora musical Cuando palpita mi corazón Es por certeza y me está avisando Que si palpita, que aunque emociono, oiga Es porque me he puesto en algo Porque yo tengo lo que tú tienes Un sexto sentido muy precavido Ando con Dios y con Él me cuido Cuando me he quedado yo suspiro Y de la que vas yo te diré Que yo la trato sin interés Cuando me encuentro una buena dama Gozo con ella con gusto y ganas ¿Hasta cuándo? Hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama Gozo con ella y gasto la lana Con gusto y ganas Hasta mañana Me canta el gallo por la mañana Con el chivito de la campana Y lindala Con gusto y ganas Hasta mañana Hasta mañana, María Hasta mañana, Juliana Juliana Con gusto y ganas Hasta mañana Vete como mi batalaina Vete como mi batalaina Vete, sí Con gusto y ganas Hasta mañana Con gusto y ganas El nene con sabor Con gusto y ganas Con antitetánico y ganas Hoy sí Ok Ya 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 Con gusto y ganas Hasta mañana Con gusto y ganas Cristo reina Y de malas mujeres Me despiendas Me despiendas Con gusto y ganas Hasta mañana Me pega el sol en toda la cara Cuando se mete por la ventana Vete Con gusto y ganas Hasta mañana Mira, mira, mira ese caballo Que se encuentra en el camino real Se está llevando una dama La dama Con gusto y ganas Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Con gusto y ganas Con gusto y ganas Hasta mañana Hasta mañana Por cuanto vete en la cama Con sabana y con almohada Pa' mi dama Con gusto y ganas Hasta mañana Me cantaré callo por la mañana Con el chipito de la campana Mi linda Con gusto y ganas Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Vieron los saludos para el coronel Está con nosotros Haciendo de primera La gente fuerte de Providence También están con nosotros Mi gente linda de Liggins Disfrutando Recuerda Feliz 4 de julio Mañana Se bebe y se goza Pero en armonía Un desorden con orden Al estilo Locomotora musical Tan buena mujer Que era ella Y tú la encuentras fea Pero no invierte un peso En ella Que le compre un auto Con su choperito Y le de un perrito ¡Ale, GQ! Que el choper sea guapo Alto y no bajito Discreto y bonito Y que sepa guiar Él le compre un auto Con su choperito Y le de un perrito ¡Woo! De esos que son rato Que el choper sea guapo Alto y no bajito Discreto y bonito Y que sepa guiar ¡Woo! 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 Que le compre un auto, con su choferito, y le de un perrito, de son de sonyato, que el chumper se aguacó, alto y no vaguito, discreto y bonito, y que sepa guiar. Que le compre un auto, con su choferito, y le de un perrito, de son de sonyato, que el chumper se aguacó, alto y no vaguito, discreto y bonito, y que sepa guiar. ¿Cómo pide esa mujer? Este es fuerte de la máxima. Dale, secretaria. Si supiera cuánto pide esa mujer, para una mujer bonita, La mujer se solicita, Oye, quiere una casa en la playita, La mujer se solicita, rodeada de muchas plantas y gramitas, La mujer se solicita, Oye, no, 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 no se va a poder, La mujer se solicita, porque esa mujer es exigente, La mujer se solicita, Oye, dice, Síguelo. Ahí sigue. ¡No se va a poder! ¡Vamos a escigente, Hay que! ¿Felén ese sí? ¡Vamos a mi gancho a morrer! ¡Va pa' vera! ¡Vamos a mi gancho a morrer! ¡Vamos a mi gancho a morrer! ¡Vamos a mi gancho a morrer! ¡Llegaron los ángeles! ¡Vamos a mi gancho a morrer! 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 Eso no, 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 no se va a joder, no puede ser Oye, no puede ser que te vuelva a querer Que son mentiras, que no te vuelva a querer Canta, ojo, que te quiera como yo Que te viva como yo, que te viva como yo Besito de coco, que te vuelva a querer Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en... Ese nuevo amor que tú tienes, que lo tienes más grande que yo Entiendo que será... El corazón... Mejor... Quédate con él porque yo no doy ni los buenos días, maldita sea Que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Oye pecho lindo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir Vamos a disfrutar el estilo locomotora musical Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la cara bonita Dicen que la peruana tiene la boca chiquita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no hay nada conmigo Le llaman el varón del yo Del galde Pero cuando veo una bandera Toda la sangre se me almorreca Y si yo veo una matancera Entonces sí que voto la pelota Dime los melos Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la cara bonita Y dicen que la peruana tiene la boca chiquita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable con un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una bandera Toda la sangre se me almorreca Y si yo veo una matancera Entonces sí que voto la pelota Como la fina areña y la viareña compay La cama huellana y santiaguera compay Como paqueto y su tumba no hay Que lindas son las muchachas Para matanzar yo me voy Para matanzar Como la fina areña No hay, no hay Pina del río que lindo eres Y por eso te digo mi compay Mi pina areña, mi viareña compay Por ellas, aunque mal pague Y santiaguera no hay Guay, guay, guay No, 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 no Guay, mi madre Guay, guay Pero que lindas son las cubanas compay Guay, guay, guay La sabanera y la santiaguera no hay Guay, guay, guay Qué ricas son, qué ricas son, qué lindas son Guay, guay, guay Guay, guay, guay Puerto riqueña, nicaragüense, venezolana Costa riqueza con la cubana y la mexicana Con todas ellas quiero bailar Las argentinas y la peruana Con la uruguaya y la panameña Con las haitiana y la americana Con todas ellas quiero bailar Yo soy Casanova, mi compay Guay, guay, guay La panameña y la brillareña, compay Guay, guay, guay Qué lindas son las mexicanas Guay, guay, guay Ay, qué lindas son las cubanas Guay, guay, guay Con las haitiana yo quiero bailar Guay, guay, guay Y la peruana que dice Tu no va a caír Guay, guay, guay Tú sabes lo bonito Que a ti te gusta la salsa Y la mami con la que tú andes Le gusta la salsa Qué desordes Guay, guay Por eso te digo mi compay Guay, guay, guay Venezolana, mi panameña, compay Guay, guay, guay Las hondureñas, qué lindas son Guay, guay, guay Me encantan las bovinicanas Guay, guay, guay Hay las cubanas y las haitianas, compay Guay, guay, guay No, 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 ay Guay, guay, guay Dame salsa pero con decencia Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amarla así Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor mi amor Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salva mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Que vivan ellas Las mujeres chiquitas Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Aunque encuentres un amor muy bueno Conmigo no tendrás que comparar Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Cuando Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Serás fácil Aparentar que entre tú y yo Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más ¿Me vas a dejar morir? Toma Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Nena No podrás Olvidar Cariño como el mío Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Y aunque una pared Te olvido Te asombre Dime qué harás Cuando me nombré Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Cuando algo te salga mal Te aseguro Me vas a extrañar Aunque quieras olvidarme Echarás de menos Y cada día más Un saludo Buenas noches Locomotora musical Para esta hora Disfrutando un poquito De salsa Al estilo bacano Al estilo de nosotros Y se llama Sabor canela Recuerdo de un corazón Que una vieja canción Guardo Recuerdo de un corazón Que una vieja canción Guardo La cantábamos juntos En el liceo Primer amor Jamás yo pude olvidar Jamás yo pude olvidar Lo que nunca conseguí Jamás yo pude olvidar Lo que nunca conseguí ¡Varón! Siempre te quise en sombra Si como sombra Si como sombra yo te perdí Siempre te quise en sombra Si como sombra yo te perdí Oh mi amor Es mi dulce amor Oh mi amor Es mi dulce amor Olvida que por ser joven Tienes más tiempo para el dolor Olvida que por ser joven Tienes más tiempo para el dolor ¡Varón! ¡Voyen aquí! ¡Gótalo, Pachaca! ¡Barre, Coyote! 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 ¡Gótalo, Pachaca! 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 Para los que acuerdan la buena música Toma, toma, toma Y yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio Que ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Le paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye, tú estás hecho Siempre con hembras y en fiestas Si nadie pregunta Ay, si sufro, si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Que el público paga ¿Para qué? Para poderme escuchar ¿Entendés? Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero Cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me van a fregones Hoy te dedico Y me van a fregones Hoy te dedico Y me van a fregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me van a fregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me van a fregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me van a fregones Ese tipo no se equivoca No sé cuál era su magia Cuál era el arte Pero él cantaba para el mundo Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Loco 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 Voy por la vida Canto Río Y sufro También Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre Yo loco estaré Y cada día Más loco estaré Loco Loco voy por la vida, canto, río y sufro también, soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré y cada día más loco estaré. Uno tiene sucumbado y yo tengo mis aocos, loco, 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 soy y cada día más loco, a mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco, 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 soy y cada día más loco, yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco, loco, 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 soy y cada día más loco, vamos a romper, vamos a romper ese coco, loco, 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 soy y cada día más loco, cada día con mi tumba la gente me dice, es loco, 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 soy y cada día más loco, sigan durmiendo deserao que me trepo y me alboroto, loco, 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 soy y cada día más loco, porque palma en una rumba, ahí hace falta siempre un loco y yo que soy fresco y ella la pide Estoy buscando cariño profundo y verdadero que conmigo quiere estar Estoy buscando cariño con pasión verdadera que conmigo quiere amanecer Quiero que estemos cerca siempre los dos juntitos dándonos candocito al amanecer Quiero un cariño nuevo que esté siempre conmigo y acurrucaditos llenarnos de amor Estoy buscando cariño profundo y verdadero que conmigo quiere estar Estoy buscando cariño con pasión verdadero que conmigo quiere amanecer Quiero que estemos cerca siempre los dos juntitos dando calocito al amanecer Quiero un cariño nuevo que esté siempre conmigo y acurrucaditos llenarnos de amor Y que tú quieres Ven, yo quiero cuero, ven, le estoy deseando Quiero que vengas conmigo Así es que a mí me gustan cuero mala Estoy feliz, quiero un cariño que... La buena quieren ir a la iglesia, la mala, donde yo la lleve Que cariño nuevo, ven, le estoy deseando Busco un cariño en la calle, busco un cariño en el barrio Y aunque a usted no me lo crea, no lo puedo yo encontrar ¡Supa! Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola Quiero ganarme un cariño en la tómbola del amor Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando Que alegría cuando encuentre yo un cariño Un cariño verdadero que me quiera solamente a mí Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando ¡Epa! Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando Quiero un cariño nuevo, quiero hacerte feliz Quiero sentir algo cuando me acuestan contigo Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando En cuanto me lo venden cuatro pesos, dijo Rosita Rafael Tu cariño yo no quiero, tu cariño ya está usado Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando Ven a mí, dulce bien, pues tú sabes que te quiero Y que solamente tuyo será mi corazón Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando Dime que tú me quieres, dime que a mí tú me adoras Yo quiero un cariño que me quiera y que me adore a mí Ven, cariño nuevo, ven, le estoy deseando Hola Barbie Te faltó repóndeme Hola gang Ahora, 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 sé que te vas Ahora, 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 prefieres marchar Ay, pero yo la conozco a ella Yo quiero Y al marido también Que mi amor Mire que tú haces sola Pertenece a una sola persona Y hoy no sabe cómo Ey, 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 así no Eres tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú Nada más Ahora, 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 sé que te vas Ahora, ahora, prefieres marchar Dejando Dejando Mi alma desolada Mi alma encadenada Estamos en el garden Convertir más Dile Y yo quiero Que comprendas Que mi amor Nada más Perterese A una sola persona Y hoy no sabes dónde va Y eres tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú Solo tú Nada más Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Abro mis alas El corazón Encuentra la razón Cuando miro tu cara Las mujeres que griten Solo tú Vivo No duele nada No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor De una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio Y no hay espacio vacío Y no hay espacio vacío Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin todo De caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Y no viento Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Sumar! Dígame el patrón Alex Atención la moneda ¡Mermelo, dice! ¡Coronel! ¡Sumar! Solo contigo Yo siento el amor De una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no viento Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y estoy solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Tengo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío A mí me gusta este Cuando los hombres creen que se la están comiendo Y las mujeres siempre se hacen hasta que explotan A ti te estoy vigilando A ti te estoy vigilando A ti te estoy vigilando A ti te siento pa' pagar Y vengo Y vengo Y vengo Yo sospechando A tragarse A la cara de mestaña Hermano mío Recuerde que la mujer Piensa siete veces primero Igual que usted Somos una delincuente Allí en el estadio En el malecón Porque yo te vi En el ascensor Allí en el estadio En el malecón Porque yo te vi En el ascensor Y dentro del carro Le diste un clave Y estaba escondida papá Te pude ver Y dentro del... Ya tú sabes varón Que la flaca te tiene ubicado Te van a dar tu golpe Te pude ver Oh my God ¡Ay! Muévelo, muévelo Dímelo, Alex Morena La leyenda Y también no me engañas A ti te estoy vigilando De si hace un tiempo va a dar ¿Cómo? Y vengo Y vengo yo sospechando De que usted me está De la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos y el metrismo Que a ti te entiendan De la agua Y ahora te vas descubriendo Y se te olvidó de hablar Y ahora te vas descubriendo Y se te olvidó Dicen los hombres Cuando las mujeres piden mucho ¡A ver, sí! ¡Alejala de mí! ¡Y la voz de la tarea! ¡Eh, eh! ¡Ven, eh! ¡Ven, eh! ¡Ven, eh! ¡Quítame lo malo y tíralo en elroyal! ¡Oh mío, ya maya! ¡Eh, eh! ¡Quíítame lo malo y tíralo en elroyal! Fui donde una bruja, fui donde una bruja a darme un bañito y me dijo a Martín, tú estás alaíto Barón del show lo hace posible, estás alaíto Desde el patio Huele mayor, quítame lo malo y tíralo en el fondo Huele mayor, quítame lo malo y tíralo en el fondo La bruja me dijo, te quieren hacer daño, la bruja Mi tío Raúl se monta Hay muchos envidiosos que te quieren Ayuda Muchos envidiosos que te quieren ver Abajo Huele mayor, quítame lo malo y tíralo en el fondo O mío se va allá Huele mayor, quítame lo malo y tíralo en el fondo ¡Mamba! A ver, fije que Y lo mando de ataque Huele mayor, quítame lo malo y tíralo en el fondo O mío se va allá Huele mayor, quítame lo malo y tíralo en el fondo A todos los envidiosos A todos esos pariseos Y a todos esos judas ¡Mamba! Hay una amiga mía que me pidió un tema suave pero del Cibao Se le puede poner Ya que sobrio no me da ¡Ey! Por eso te estoy llamando Tengo a la neces... Ella dice que no lo quiere entero, que ella quiere un pedacito nomás Y aún me... ¡Qué freque esa mujer, eh! Lo intenta Pero sobrio no me da Mi amor, pero si no te gusta la locomotora, ¿por qué tú vienes? ¡Oh, oh, oh! ¡Maldita sea! La necesidad Ok, me voy yo entonces Eh, muñeco, ven A un mes y llamando Lo intenta ¡Cada quien tiene una forma! Es romantiqueo Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo a la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue llamando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo a la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue llamando Lo oí otra vez, mambo ¿Cómo es que dice? Eh, eh, eh ¡Tú te estás volviendo loco, eh! ¡Ey! ¡Muyo, chute! Música Ya que sonreo no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Los heavy del caso cuando ella me responde y me dice Amor y paz feliz 4 de julio Bésame Hazme en mis labios lo que quieras mi amor Dale que estamos disfrutando y la estamos pasando bien A nivel de MV Love Vamos a la casa apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana Vamos a la casa apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana Tóxica Tú sabes que el sábado vamos pa'l día en verdad DJ Lobo loco como todo Tú eres conmigo desde hoy Si en verdad me ama En verdad es verdad Bésame delante la gente Quieta Y ellos no nos mantienen Yo ando con la guaguita que acabe más gente que el diablo De la guaguita que te niega al lado aquí para viajar Yo ando con una de esas Hazme en mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya lo amas, tú estás llena Vamos a la casa apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana Date volumen al radio Que los vecinos están pendientes En todo lo que hacemos tú y yo Che, papi y el sol están buscados Porque nos... Dale pa' acá de ropa Che, papi y el sol están buscados Porque nos son afortunados, añera Solo tú y yo Aquí Sube las manos Santiago Súbela, súbela, súbela No, pero vamos a brindar con la mujer Espérate Espérate Déjame poner la cámara para allá aguantar Ahí mujeres Salud pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro No tengas miedo Que no importa lo que hable Si tú y yo nos amamos Ellos no pueden detenernos Bésame, muérdeme Me caigan en tus labios con los míos Vamos a la casa Aparece el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Che, papi y el sol están buscados Dale, rané Porque nos son afortunados y llena Che, papi y el sol están buscados Porque nos son afortunados y llena Por como tú y yo Con las manos arriba Súbalo, 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 súbalo Súbalo Che, papi y el sol están buscados Porque nos son afortunados y llena Che, papi y el sol están buscados Porque nos son afortunados y llena Por como tú y yo A petición popular Una más y nos vamos al cambio Sigue el chaval ¿Qué bueno? Chavares ¿El que qué? Seguir ¡Síguelo! Tómalo, 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 tómalo Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando uno predua Sentimiento lo deprime Y si no buscas salida Queda la presa de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se bañara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se bañara del silencio Dale muñeco Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento Raúl No te acordaste de mí No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Boraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia y el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Yo sé que tú quieres ser feliz Tiene que martillarla Para que otro no la choque Aquí uno la castiga Para que le diga La migga La migga Le dé pa' fallar Y no lo de también Por la que pito Dale donde Tiene que martillarla Para que otro no la choque Aquí uno la castiga Para que le diga La migga Que suban la chori La menora La menora Por la que pito Sale donde Tiene que martillarla Para que otro no la choque Aquí uno la castiga Para que le diga La migga La migga Le dé pa' fallar Y no lo de también Por la que me diga Tiene que martillarla 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 Bueno bienena Hoy te votan de la casa Yo me pongo fingidor Cuando la chapa me vacila Tu carita está tierna Tu camina me fascina Talapro me mentira Dí que sin gato se espila Yo me pongo el truco No me aporte la te encima Yo me pongo fingidor Cuando la chapa me vacila Tu carita está tierna Tu camina me fascina Talapro me mentira Dí que sin gato se espila Yo me pongo el truco No me aporte la te encima Ay, dígame Lupita Ya cuanto quieres por las cositas, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a crista. Ay, déjate el pantalón, que el pantyolita se te quita, yo sé que tú eres malito, y quien te ve, no me eres chiquita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita. Ay, 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 ay por bailar pega con otro que no fuera tú tengo el fin de semana y todo mi cuero cobrado dice la del proceso y no a doblar esto un pequeño recreo ahora soy yo que no está para ti ahora soy yo que me voy a enviar ahora soy yo que vive feliz y la hoja se volvió ahora soy yo que no está para ti ahora soy yo que me voy a enviar ahora soy yo que vive feliz a mí si uno me busque que ya no es lo mismo de antes vivas de santo papi déjese mediante un cuero por atrás y un caballero por adelante en este tiempo no se llora por un huevo somos independientes todo loco se amó el dinero nunca hacen nada y rapando lo cuero papi ya es tarde y la hoja se volvió ahora soy yo que no está para ti ahora soy yo que me voy a enviar ahora soy yo que me voy a enviar ahora soy yo que vive feliz no lo busque solito porque vino soy una dama seguiré por mi camino a ti te doy la gracia pero me hace lo mismo te quiseando duro pinchea con mi coro a ti va bien de esta casa y sin para darle a nadie le duro también nos juntamos allá lo que igual no es ventaja te lo voy a demostrar la hoja se volvió ahora soy yo que no está para ti ahora soy yo que me voy a enviar ahora soy yo que vive feliz sin ti la hoja se volvió ahora soy yo que no está para ti ahora soy yo que me voy a enviar ahora soy yo que vive feliz sin ti y esto se lo dedico a todas mis mamis chulas cero sentimiento vivan la vida que es una bye no hay mayola para nadie jajajaja vamos a encendí 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 pero con las mamis las mamis todo el amor que sentí por dos se ha alejado como una flor él se marchitó y solo se ha quedado eso ya pasó se han ido de aquí momentos dorados solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando te pregunto sálvame que no quiero estar así quiero poder verte quiero poder verte y volver a ser feliz te pregunto sálvame te pregunto me te pregunto sálvame cabell Dime René Todo está dicho en mi corazón ¿Cuánto tú me cobras para llevarme a Nueva York? Para yo dejar esa guagua votar por aquí Dime Fue por el amor que se fue Vamos a votar Y solo me ha dejado Tengo miedo Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Y sálvame conmigo Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Baby Sálvame Sálvame Y no estar Rubia, coño, que sean locas, pero que sean rubias Así es que me gustan Quiero poder verte Que sean tóxicas, malas Y volver a ser feliz Pero que creo que lo que vamos a hacer Sálvame conmigo Cántar conmigo quiero bueno bueno de antemano de antemano quiero hacerle la comunicación de algo muy importante pero rompiendo tokio motor hubiera dicho por favor buscar es en otra parte pero dijiste que tu veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste bonito si hubieras sabido que querías jugar que eres solo objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para bien sincera que si le importaran para otra persona y si los valoraran salsa estoy contigo toda la vida hasta que muera si quieres puedo ayudarte a quien me quieras a quien me quieras a quien me quieras a quien me quieras un poco más y como dice yo estaría siempre contigo no creas no creas mi vida es mentira lo que te digo recuerda recuerda que son picaditas eh para que no te incomode conmigo ya es que aprovechemos mucha salsa porque si te la pongo entera te puedo decir que vamos a poner cinco nada más que soy de pero si yo la pico vamos a poner treinta enamorado de que me gustas es verdad de que te quiero es verdad mas mas si tu quieres aceptar no necesitas decir si tan solo bésame y sabras que como loco estoy de ti enamorado ay para realizar mis sueños de HB por donde empezar como un riel y saber tu tan le gano amor lo único que se te digo la verdad es que ya no se quien soy de donde vengo ni voy desde que te vi mi identidad perdí cabecitas solo tu y nadie mas me duele el pensar que nunca me haceras de mi enamorarte dice mi tío Raul mira que ya que de mi si te enamores yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré mira rubia habla con ella yo quiero hacer las pases con ella si bien que yo quiero hacer las pases con ella mi amor y ese vestido le queda hermoso tu sabes que yo brecheo tu sabes es la luz yo quiero hacer las pases con ella dicen que ando dormido si con ella pronunciando a tu nombre no se puede, no se puede, no se puede no se puede hacer las pases caminando hacia el mar ella lo más que te va a decir déjame pensarlo y déjame enseñarte el bien me llaman pero yo no respondo que en mi sueño está no vianela que no quiero para el mundo yo he perdido mi juicio que no tengo re ese es mi socia cuidado son ámbulos soy pero yo que en mis sueños me siento feliz buscando calor no quiero que me llamen no quiero seguir así son ámbulos dicen que soy un son ámbulos son ámbulos porque te quiero a ti pichar dicen que ando dormido cuando llevan y no respaldo será porque estoy contigo en un sueño en un sueño tan lento porque soy se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando no estoy mintiendo no estoy mintiendo con lo que digo no te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos no se ha visto lo que me ha pasado por no comprender tu eres de problemas como a ti te da la gana tu eres la ley si me llaman el presidio tu eres el rey tu eres el rey tu eres el clavo oirás señora ley iré señora ley a tierra señora ley señora ley señora ley la mujer que no piden permiso para salir los miércoles salud tanto sufrimiento viví por el amor que se volvió lleno mi pobre corazón y esa llama ardiente que antes existió dentro de mi pecho se desvaneció dime por qué porque no estaba vacío lastimado ofendido derrotado resentido disgustado disgustado por culpa del amor y la encontraba afligido derrotado demonido malgado destruido amargado por culpa del amor pero pero llegaste tú que olvidé lo que sufrí volvió la fe que ayer y perdí y así se fue el dolor al fin porque al mirar porque al mirar de a mí lo sufrí miedo la bella la bella damaris salud la bella la bella la bella la bella la bella porque no estaba vacío lastimado ofendido derrotado derrotado resentido yo le dije que son picaditas vamos a poner a la mujer a pensar tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio no vengas a reclamarle mariposas bonito invierno tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero lamento comunicarte que aprendí atención a la gente que andan agachado esta noche tengan cuidado que estamos transmitiendo en youtube usted se está midiendo en pantalla ¿verdad? cuidado con lo que hacen te enseñaste a hacer pruebas del hay problemas dice DJ Joey mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno yo no quería engañarte pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme yo traté de encontrarte pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste en tan fan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse yo no quería engañarte oh my god pero tú me enseñaste de tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día de tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas donde te fuiste donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras hoy estoy en ese sitio donde estabas ese día yo no quería engañarte yo no quería engañarte está frío yo no sé si a ti te pasa lo que a mí mi cuerpo está repleto si vives si vives para darte siempre se va lo despechado que canten conmigo yo no quería engañarte yo no quería engañarte para acercarme para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez estás de bien mujeres no se oyen que si regresas otra vez yo estaré tan convencido de tu amor yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez poquito de maltrato para esta hora quedo vacío en siempre te frenas en nuestro sexo abierto que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor desperdicio el deseo con tu pecado muerto no quieres luces te hago el amor a oscuras quiero tenerte y que siempre pidas más de mí más de mí rubia que tú quieres que hagamos esta noche que me quiero sentirte sin tabú que tus manos arraña arraña en mi espalda y tus labios sonrojen mi cuello al besar con tu vientre sacudas mis ansias por llegar quiero sentirte sin tabú tener sexo amor solo por instinto liberando así hoy nuestro adentro animal desechando patrones de amor no quieres luces te hago el amor a oscuras quiero tenerte y que siempre pidas más de mí más de mí más de mí que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana más importe de señora me hagas atención a los tigres que tienen sus amantes calladas de sin tabú quiere que lo maltrate calladito calladito sin mencionar hombre mi espalda no hagan bulla no hagan bulla quedense callados así mismo roja en mi cuello al besar con tu vientre sacudas mis ansias por llegar quiero sentirte sin tabú como estas te llamaba para preguntarte como esta tu vida le coste no te atrevo a cantarla tampoco que te van a coger la seña ando a solas y curando heridas día tras día creyó olvidarte pero aparecias por cualquier esquina que vive un bellaqueo y yo de rodillas esperando que vuelva tu amor a mi vida y tu le preguntas como estas como te vas sin ti y has encontrado un nuevo amor o aun me esperas yo como ves desesperado coño melo me pusiste la vaina por eso te llamo por eso te llamo yo le dije que son pigaitas no se pueden molestar conmigo hola estamos transmitiendo en vivo por youtube desde el garden locomotora el varón del show que vives como en una celda bien domada que junto a el tus fantasias son juntadas y te ha negado hasta el derecho de sentir dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y de redir viejos deseos que guardados se han transformado en tu único vestido pero tu pero tu nunca te quedas cuando es calmado ya tu ser siempre te vas después que a todo cada porro de tu piel vuelves con ese ese que nada te da nunca te quedas nunca te quedas vienes a darme un segundo de pasión aquellas noches de vacío con tu amor toda la sed que acumulaste junto a él nunca te quedas dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y de redir viejos deseos que guardados se han transformado en tu único vestido pero tu pero tu pero tu pero tu nunca te quedas con tu calmado ya tu ser siempre te vas de aquí que a poco cada porro de tu piel vuelves con ese vuelves con ese ese que nada te da nunca te quedas vienes a darme un segundo de vacío soporta aquellas noches de vacío con tu amor soporta para hacer que acumulaste junto a él oye nunca te quedas rubia mira si tú me arregla esta relación con esa mujer mira mira rubia mira yo te voy a pagar lo que no tengo ahora debo mucho pero te voy a pagar lo que no tengo porque yo quiero que ella se sienta bien conmigo pero ella nunca me ha dicho lo que le molesta de locomotora habla porque no somos adivinos ni genios atención y zapao la que controla dice nada me importaba que en mi mente repetía nunca imaginaba cuánta falta tú me harías seguiría todo normal hasta darme cuenta como que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo yo no sé vivir ya sin tu amor eres en mi vida como el sol y a cada mañana al despertar es un frío invierno si no estás ya no puedo amar a nadie más porque tu recuerdo ahí estará yo no sé vivir más sin tu amor eres en mi vida la ilusión sí tuve que escaparme atravesar mil pruebas tuve que perderte para valorar tienes vieron los saluditos con mucho cariño por mi hermanita cheila la que está decidida oh wow porque separados en mi vida solo paso de la muerte yo no sé vivir ya sin tu amor eres en mi vida como el sol y a cada mañana al despertar es un frío invierno si no estás ya no puedo amar a nadie más porque tu recuerdo ahí estará yo no sé vivir ya sin tu amor eres en mi vida la ilusión Marino Jameson Balbercho oh no soporto yo esta soledad que a mi vida nunca será igual sin ti yo cada vez igual te acuerdas que dice yo quisiera inventar palabras que nadie ha dicho jamás ponerte en un altar y regalarte mi amor conquistar tu corazón y regalarte una flor llenarte de mi pasión la gente fuerte de Kenny Balbercho activo con locomotora musical vamos al flow amarte con ansiedad que no te pasas que el amor entre tu y yo donde nunca hubo puede acabar nunca va a haber amor y en esta vuelta siempre hubo flor el que te ofrezco amor del fuego amor amor del fuego yo te daré solo amor del fuego yo sé que siempre tú le vas a preguntar a esa persona esa mami chula que lo entregó todo por ti esa mami chula que se levantaba temprano para ayudarte cocinarte planchar te hacerte de todo tú nunca quisiste pagarte la cuenta coño de la maldita lipo del diablo coño y al final de la jornada después que ella se la hizo a terror atento a ella entonces ella se movió y ahora tú le dices ¿dónde estás? déjame ver tu rostro por última vez no te sientas culpable es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí no renunciaré no renunciaré a tu amor a tus besos tu cuerpo y tu voz a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti no renunciaré no renunciaré a tu piel a la forma que siempre te amé al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo al sabor de tu boca no renunciaré ven a mí que a partir de mañana otro hombre será el dueño de todo lo que más adoro el dueño de tu alma tu cuerpo y tu amor ven a mí que no sepan tus ojos que es la última vez que tus labios me besé que tu cuerpo me abrace que tu vientre reciba mi último adiós ahí es que las mujeres se abren lo siento mi amor pero hoy te lo voy a decir perdón se abren con la salsa no mal interpreten atención mi tío amor hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas y tus besos que ayer me gritaban no me dicen nada y es que existe otro amor que no tengo callado, callado escondido escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo ya no puedo ocultarlo no puedo callarlo no puedo y prefiero decirlo y gritarlo y gritarlo hasta que grite fingiendo lo siento mi amor lo siento lo siento lo siento mi amor lo siento lo siento mi amor pero ya me canse de fingir me dieron autoridad para poner dos salsas más recuerda que cuando las mujeres dicen que no es que no lamentablemente a hall muchas gracias corazón por lo que fuiste una vez por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad me supiste comprender y me llenaste de amor por eso siempre te querré a que vienera pido a dios que no sufras un tormento y que reine siempre en ti la rubia arreglame la relación con esa mujer gracias amor por los bellos momentos es que ella es mi amiga pero me odia no entiendo y aunque sé que lo nuestro es pasado nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz díselo gracias amor y aunque se pase el tiempo vivirá para siempre el recuerdo gracias amor por tu inmenso cariño todo aquello tan lindo nunca voy a olvidar y con esta le llamo la Giro Mori para retirarnos ¡Atención coronel! ¡Salsa! 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 Mi hermano Manuel Rencada está con nosotros yo no aguanto ¡Mi tío! lo que traigo aquí en mi corazón me gusta tanto me enloqueces y no lo puedo ya ocultar en tanto plano te apareces como ilusión en mi mirar es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me asequió Latido a latido te siento conmigo Y yo quiero ser más que conmigo ¡Uy! Ahora, te digo la verdad Un día ella me dijo Un día ella me dijo Un día ella me dijo Y me dolió Pa' que me llamas Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un caprillo El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dice el barón del show Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te vayas dejando miguitas de pan Encaricias y besos que no volverán Dice el barón de otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan Caricias y besos que no volverán Y ahora sí, sí, sí Barón show Fuera, ¿verdad? Fuera Entonces, como ustedes comprenderán Señores, nosotros estamos cumpliendo Las leyes constitucionales De la ciudad de Boston Entonces, nosotros que estamos en Lawrence No podemos faltar el respeto Para nosotros poder darle Más entretenimiento En lo que se llama El verano en el Garden Ven aquí con nosotros Señores, lo queremos mucho Pasen buenas noches Y con este tema musical Con este tema musical Nos retiramos del aire Y lo queremos mucho I love you ¡Qué triste! ¡Qué triste enamorarse De alguien que no tiene corazón Alguien que no siente el mismo amor ¿Cómo me pasa contigo? Y es triste amarte tanto Y encontrarme con un muro de realidad Un par de hielos que no puedo ya cruzar Para llegar a ti Mujer de nieve ¿Cómo puede ser tan brillante en mi mente? Pues tú no tienes alma Mujer de nieve ¿Cómo es el amor de todo? ¿Cómo vengas a sentirte? Tú no sientes nada Pobre mujer de nieve A veces cuando me hieres Me prometo olvidarme de ti Pero después de dar vueltas por ahí Vuelvo a quedarme contigo Y es triste amarte tanto Y encontrarme con un muro de realidad Un par de hielos que no puedo ya cruzar Para llegar a ti Mujer de nieve ¿Cómo puede ser tan brillante en mi mente? Pues tú no tienes alma Mujer de nieve ¿Cómo es el amor de todo? ¿Cómo vengas a sentirte? Tú no sientes nada Pobre mujer de nieve ¿Cómo puede ser tan brillante en mi mente? ¿Será que no tienes alma? Pues tú no sabes querer Tú no padeces mi sientes ¿Cómo puede ser tan brillante en mi mente? Como un muro de realidad Eres como un mar de hielo Que yo no puedo cruzar ¿Cómo puede ser tan brillante en mi mente? Puede ser que no me ames Ya no me quieres Y piensas cambiar de ambiente ¿Cómo puede ser tan brillante en mi mente? ¡Adiós rompecorazones! ¡Adiós rompecorazones! Así mujer No se quiere nadie Así mujer Pero qué triste es enamorarse De una mujer como tú Que no padece ni siente Así mujer Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado Pobrecito corazón Así mujer no se quiere nadie, así mujer Pero que mala fuiste conmigo, he de verte sola y triste Ese será tu castigo Así mujer no se quiere nadie, así mujer Un cariño como el mío, así mujer Nunca lo vas a encontrar, un día cuenta te darás Así mujer no se quiere nadie, así mujer Sola te quedas, así mujer Sola, solita, mujer de nieve Sola, solita, mujer de nieve Sola, solita, mujer de nieve